Los 250 padres de familia del Jardín de Niños Simón Bolívar de la colonia Nictejá durante estos últimos cuatro sábados se han sumado a las jornadas de limpieza dentro y fuera de la institución educativa y a juicio de la directora profesora Adelaida Santos Vergara, es la sociedad la que debe apoyar a las autoridades para que en conjunto se logren las metas. De forma amable y emocionada recordó todos los programas educativos que han colocado en un buen nivel social al pequeño Jardín de Niños de la ciudad y dijo que en el plantel se realizarán en estas próximas vacaciones de verano el programa Escuela Abierta, que consiste en ofrecer diversos talleres por dos semanas que mantendrán ocupados a todos los chicos de la comunidad. La profesora Adelaida Santos informó además que en el Jardín de Niños ya se separa la basura y los desechos se reciclan dentro del programa Escuela Verde. Escuela Verde es un programa que va de la mano con la empresa Calica y también con el Honorable Ayuntamiento. Hicimos el proyecto para cuidar el medio ambiente y reducir el calentamiento global en el cual nosotros, la escuela, recicla la basura y cada fin de mes viene la empresa a recoger todos sus residuos. Prácticamente en un inicio tirábamos cinco bolsas de basura al día, ahora la escuela solo tira cuando mucho en sus dos turnos una bolsa de basura. Todo lo demás ya es reciclado vidrio, metal, pet, papel, cartón y ahí tenemos los botes donde estamos reciclando la basura. Con imágenes de J.A. de la Rosa desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.